... Momentos de tensión se vivieron en el Hospital Roosevelt de la ciudad de Guatemala. Cinco supuestos pandilleros fuertemente armados irrumpieron y abrieron fuego a quemarropa, asesinando a sangre fría al menos siete personas y lesionando a siete más. Tras el ataque, las autoridades rodearon por completo el hospital para localizar a los atacantes, quienes según la información pretendían sacar a un delincuente que se encontraba bajo custodia policial. Por lo que el jefe de la policía guatemalteca dijo que se trató de un ataque directo contra los guardias del sistema penitenciario, quienes habían realizado el traslado del reo. Luego de varios minutos de angustia, las personas que se encontraban al interior fueron evacuadas. Pares personas resultaron lesionadas. En búsqueda, la policía realizó una persecución a las principales calles de la capital. Logrando efectuar la captura de los supuestos hechores, entre estos un menor de edad. Además, se les decomisó dos fusiles, AR-15 y M-16, con los que perpetraron el ataque en el centro asistencial. Un informe de Iliana Leiva.